Desde la Cámara Baja, los colorados cartistas, quienes dijeron que ya están en conversaciones con los sectores liberales, le aprobarían el 16% de aumento o reajuste salarial desde enero del próximo año. Escuchemos lo que decía el diputado líder de la bancada de honor colorado. El impacto es 55 millones de dólares en el área docente. Estarían ganando con estos 3 millones de guaraníes. Y afecta tanto a los que tienen horas cátedra como a los que enseñan por turno. Es el estamento más perjudicado. Y así como el año pasado hubo un aumento de 40 millones de dólares, que uno de los medios, creo que es el Tucho el que denunció, también los aumentos MAO que se le llamaba, nosotros hemos denunciado, o sea que había dinero. Entonces, en aquel entonces, quiero recordar nomás, y justo ahora que va a ser para los docentes, hablo para la gente que nos está viendo, que no haya, creemos que hay. ¿Por qué la Hacienda niega eso? Te doy otro ejemplo, que estaba hablando la colega Celeste Amarilla. Por ejemplo, Asunción tiene más de 100 mil millones para almuerzo escolar. Le sobra dinero. Lleva prácticamente el 60% del presupuesto de almuerzo escolar. Entonces, ¿por qué no se redirecciona eso? ¿Por qué Asunción recibe almuerzo escolar del MEC y también de Fonacide? Entonces, creo que falta sincerar un poco eso. Y adelante, para que los docentes también que querían venir, creo que el miércoles, jueves, puedan quedarse en su casa nomás, porque el diputado se va a aprobar. Yo estoy hablando con colegas de otro partido, y apoyarían. ¿Liberales? ¿Liberales?